Hoy hay reten Pa' todas las gatas que nos vengan a ver Alza la mano, mami, si tú tienes sed La noche es de ustedes, mami, ¿qué es lo que? Si estás soltera, vi que es la que hay Si tienes gato, baby, hoy dile goodbye Que hoy yo salí con todos los perros pa' Ya me hice así Pa' que te quedes con quien hay que hablar La dieta era pa' gastar En el insta solamente sube bote y coge ropa interior Mantiene regao' el close Traba una amiga tapando pa' dos Todos los días son el viernes Las pajas te sienes, abrigo' en fieles Somos artistas, nomás que se nos peguen Sigamos en el novio, dile que se le quiere A la mierda nos ven y no viene Esta noche esa blaquita, yo se lo quiero ver Habla claro, ve a quita y dice esta soltera Vi que es la que hay Si tienes gato, baby, hoy dile goodbye Que hoy yo salí con todos los perros pa' Ya me hice así Pa' que te quedes con quien hay que hablar Wow La dieta era pa' gastar Pa' que te quedes con quien hay que hablar Pa' que te quedes con quien hay que hablar Pa' que te sienes, te sienes En el insta solamente sube bote y coge ropa interior Ropa, ropa interior No tiene regao' el close Habla claro, ve a quita y dice esta soltera Ni que es la que hay